No estoy aquí porque no sé si es una coña y nadie se hace feliz Con estas horas yo me trató de bancar con tu vida A la barra, 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 yo estoy aquí Yo me he hecho mi hotel para salir de marcha, con un salió aquí mi capital Que se hable, que se hable, que se hable, que se hable, que se hable Que se hable, que se hable, que se hable, que se hable, que se hable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!